Muy buenas amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, de video que me anduvieron pidiendo temas de Ataque 77. Bueno, no sabía con cuál arrancar y, bueno, me decidí por este temazo, porque es uno de los que más me gusta y me lo sé de hace muchos años. Así que hoy vamos a ver cómo tocar Beatle de Ataque 77, tutorial para guitarra acústica o criolla. Y bueno, les voy a pasar los acordes, el rasgueo, el solo de guitarra y algunos arreglos para que lo toquen lo más parecido posible. Así que quédense hasta el final porque va a estar bueno, no se olviden de suscribirse, así me dan una manito, se los agradecería muchísimo. Y así de paso se va agrandando, como siempre, este hermoso fogón. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de Ataque. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Bueno, vamos a ver qué onda, cómo es la cuestión. Este temazo está en Sol, en Sol mayor. Pero bueno, vamos parte por parte. Este tema no tiene intro, arranca directamente cantando, obviamente. Y bueno, vamos a ver los acordes de la estrofa, de cuando arranca. Primero lo voy a tocar. Un, dos, tres. Ahí tenemos los acordes de la estrofa. Y bueno, arrancamos con un Sol mayor ahí. Ahí, la primera en el tercer traste. La sexta en el tercer traste. Y la quinta en el segundo traste. Ahí. Después tenemos Mi menor, ahí. La cuarta y la quinta en el segundo traste. Ahí. De vuelta al Sol. Mi menor. Después, un La menor. La segunda en el primer traste. La tercera y la cuarta en el segundo traste. Ahí. Acá tienen que tapar la sexta porque el La suena de la quinta para abajo. O sea que le ponen el dedo acá, ahí. Para tapar la sexta, ahí. Después tenemos un Re sostenido, ahí. Que yo lo hago así. Lo pueden hacer acá. O acá. Para mí suena más lindo acá. Bueno, para esto van a poner el dedo así. Con este dedo van a pisar la primera, segunda y tercera acá en el tercer traste. Ahí. Con el otro dedo van a pisar la segunda en el cuarto traste. Con el otro tocan la cuarta en el quinto traste. Con el meñique, la quinta en el traste seis. Nos queda ahí. Y con el pulgar tapan la sexta para que no suene. Ahí. O si no, la otra forma es así. Más fácil. La quinta en el traste seis. Ahí con este dedo. Con este solo tocan segunda, tercera y cuarta traste ocho, ahí. Y bueno, y después tenemos el Fa mayor, ahí. La cejilla en el primer traste. La tercera en el segundo traste. Cuarta y quinta, tercer traste. Ahí. Y de vuelta el Sol, ¿no? Y después hace como una bajada, así. Y pasa al Re, antes de ir a la otra estrofa. Ahí. Están en el Sol. Y hacen con la sexta cuerda. Ahí. Tercer traste, segundo traste, sexta al aire. Y pasan al Re mayor, ahí. Bueno, el Re es la primera en el segundo traste, la segunda a tercer traste y la tercera en el segundo traste. Y van a tapar la quinta y la sexta con el dedo pulgar, ahí para que no suene. Porque el Re tiene que sonar de la cuarta para abajo. Ahí. Y ahí arranca la otra estrofa, ¿no? O sea que vamos de vuelta. Tenemos Sol mayor. Mi menor. Sol mayor. Mi menor. La menor. Re sostenido. Fa. Sol. Bajamos hacia el Re. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a ver el tema del rasgueo. Yo lo hago más o menos así. Ahí. Dos para abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dos para arriba. Y abajo. Ahí más o menos. Así. Y bueno, en el Re sostenido tiramos un rasgueo para abajo así. Rasgueo para abajo. Y en el Fa. Rasgueo para abajo. Y después el mismo rasgueo, ¿no? Que al principio. Y bueno, ahí tenemos los acordes de la estrofa. Y bueno, se repite una estrofa más igual. Ya con toda la batería, toda la banda. Y ahora vamos a pasar a la otra parte. No sé si es el estribillo o el puente. Bueno, dice. Pueblo chico, infierno, grande, ¿sabes? Esa parte, primero la voy a tocar. Y luego les paso los acordes. Hace una cosa así. Ahí está. Ahí tenemos esa parte. Bueno, acá vamos a arrancar con un Do mayor. Pero yo para pasar al Do mayor le hago como un pasaje que hace... Ahí. La sexta en el traste tres. Quinta al aire. Quinta a segundo traste. Y ahí tiramos el Do mayor. Ahí el Do mayor, la segunda en el primer traste, la cuarta a segundo traste y la quinta a tercer traste. Y tapamos la sexta con el pulgar ahí. Para que nos suene. Ahí. Ahí, Do mayor, Sol. Re mayor. Y acá la guitarra, la primera guitarra hace un arreglito que hace... Ahí. Ahí. Que en esa parte va un Si menor. Si quieren hacen el Si menor o si quieren hacer el arreglito. Ahí. Bueno, Si menor, la cejilla en el segundo traste. La segunda, tercer traste. Tercer y cuarta, cuarto traste. Ahí. Si quieren hacen el Si menor o si no hacen... Ahí. Ahí, para el arreglito hacemos la quinta en el segundo traste. Traste cinco. Cuarta, segundo traste. Cuarto traste. Segundo traste. Cuarta al aire. Y ahí pasamos al Do. Al Do mayor. Ahí. Ahí. Y bueno, el rasgueo es el mismo, ¿no? El que vimos al principio. Ahí. Do mayor. Sol. Re mayor. Sol mayor. Si menor. Si menor. Do mayor. Sol mayor. Re mayor. Sol mayor. Y bueno, y nos queda por ver la otra parte. Y así va a ser mejor. Esa parte. Que es una cosa así. Ahí tenemos el Mi menor. Si quieren, le hacen una bajada así. Eso si quieren. Si no, yo de hincha pelota que soy nomás. Le meto eso. Ahí la sexta. Terce traste. Segundo traste. Y sexta al aire, ¿no? Y tiramos el Mi menor. Ahí. Mi menor. Sol mayor. Mi menor. Sol mayor. Mi menor. Sol mayor. Do mayor. Re mayor. Sol mayor. Ahí. Y bueno, el rasgueo. El mismo de siempre, ¿no? Dos para abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. Dos para arriba. Y abajo. Y bueno, ahora viene el solo de guitarra, ¿no? Ahí primero lo voy a tocar. Es una cosa así. Ahí tenemos solito. Ahí tenemos solito. Vamos a tocar la cuarta cuerda al aire. Cuarta al aire. Después la quinta en el segundo traste. Después de vuelta la cuarta al aire. Y hacemos... Ahí la cuarta en el segundo traste. Primero tocamos la cuarta al aire. Y ahí el toque ponemos el dedo. Ahí. Y volvemos a la quinta en el segundo traste. Y ahí hacemos... Ahí. La cuarta, segundo traste. Arrastramos hasta el cuatro ahí. Después la tercera, segundo traste. Y volvemos. Cuarta, cuarto traste. Y volvemos a la cuarta en el traste dos. Y hacemos... Ahí. Cuarta, segundo traste. Cuarta al aire. Quinta, tercer traste. Cuarta al aire. Cuarta, segundo traste. Ahí. Y después hacemos... Ahí. La cuarta en el traste cinco. La quinta, traste seis. Y traste tres. Y después... Ahí. La cuarta, traste siete. Quinta, traste ocho. Y quinta, traste cinco. Y por último... Ahí. Cuarta, traste siete. Nueve. Tercera, traste siete. Nueve. Y segunda, traste ocho. Ahí va. Lo voy a tocar una vez más, pero más lento. Ahí va. Ahí va. Ahí está el solo de guitarra, ¿no? Y bueno, ahí prácticamente están todas las partes, ¿no? Ahora les voy a pasar unos punteritos que escucho que hace la primera viola, ¿no? En la parte que dice Pueblo Chico, Infierno Grande. La viola hace... Se escucha que hace esto, mira. Mira. Ahí está. Hace como unos arreglitos ahí. En el Do hace esto. En el Sol. Esto. En el Re. Y en el Si menor. Ahí, para hacer esto vamos a hacer... Bueno, en el caso del Do hacemos esto. Ahí hacemos el acorde de Do, pero acá arriba. Primera y segunda en el traste ocho. Y tercera, traste nueve. Y le agregamos con el meñique esta nota de acá. La segunda en el traste once. Ahí. Hacemos... Ahí. Tercera, primera, tercera, segunda. Tercera, primera, tercera, segunda. Pero con la púa, ¿no? Ahí le agregamos ahí. La segunda en el traste once. Ahí. Y en el Sol hacemos lo mismo. Ahí. Hacemos la posición del Sol, ahí. Primera y segunda, traste tres. Tercera, traste cuatro. Ahí. Pero hacemos como un arrastre, casi así. Ahí. Le da como más onda. Tercera, traste tres. Y arrastramos hasta el cuatro, ¿no? Y hacemos lo mismo. Le agregamos con el meñique la segunda en el traste seis, ahí. Ahí. Tercera, primera, tercera, segunda. Tercera, primera, tercera, segunda. Y lo mismo hacemos en el Re, ¿no? Arrastramos así la cuerda. Ahí, esto es un Re. La primera y la segunda, traste diez. Tercera, traste once. Y hacemos... Exactamente la misma secuencia. Le agregamos con el meñique la segunda en el traste trece. Ahí. Ahí. Y después... Esto es un Si menor. Ahí, primera, segunda, tercera en el traste siete. Y hacemos el mismo arpegio, digamos. Tercera, primera, tercera, segunda. Tercera, primera, tercera, segunda. Ahí está. Y volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Sol. Re. Y sol. Ahí está. Eso es lo que hace la primera viola, ¿no? En esa parte. Y ahora le voy a pasar otro arreglo que hace la primera viola. En la parte de... Y así va a ser mejor. En esa parte. Yo escucho que hace esto. Ahí, hace como un arreglito acá. Ahí. Hace un arrastre de la tercera cuerda, traste dos, así, al cuatro. Después la segunda, traste tres. Y vuelve a arrastrar del traste cuatro al do de la tercera. Después tercera al aire. Y cuarta, segundo traste. Al aire y segundo traste. Ahí. Y ahí pasan al mi menor, ¿no? Así. Ahí. Así que bueno, esos arreglitos se escuchan mucho en el disco, así que se los quería pasar. Y bueno, vamos al final final. Con ese... Y ahí termina la canción, ¿no? Ahí hace el re sostenido. Es mi... Y el fa. Lo repite varias veces. El re sostenido. Y el fa. Y por último, sol. Mi menor. Do mayor. Re mayor. Y termina con el sol, ¿no? Y está. Bueno, ese es el final final. Y bueno, ahí ya están todas las partes de la canción. Ya lo pueden tocar enterito con los arreglos y todo. Y bueno, espero que se haya entendido más o menos. Yo como aclaro en todos los videos, no soy profe de guitarra. Mil disculpas si voy rápido o me salteo a alguna parte. La verdad que no sé explicar de otra manera. Pero bueno, espero que más o menos le puedan agarrar la mano. Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarra, para el fogón. Ahí para los que me pidieron ataque. Un temazo, la verdad. Muy bien amigos y amigas, hasta acá el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Si es así, háganmelo saber abajo en la caja de comentarios. Si les gustó este video, regáleme su pulgar arriba. Así que como siempre, mil gracias por estar ahí del otro lado firmes, bancando los trapos bien ahí. Nos estamos viendo en la próxima, en el próximo video. Se me cuidan mucho. Y les mando un abrazo, guitarrero.